Hola, soy el doctor Antonio Cerate y continuamos con la clase de datos de indicadores estadísticos descriptivos para un conjunto de datos. Bien, ustedes pueden encontrar en la, en esta hoja de reporte de problemas seleccionados, en una de las hojas, o si no, también igual en otra hoja que se llama datos de prueba. Es muy interesante porque te va dando una idea de que cómo son los indicadores dependiendo cómo es el concepto de los datos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el conjunto de datos que es la columna A, que son números completamente ordenados del 1 al 31. Podemos ver cómo es su máximo, su mínimo, cómo es su promedio, lo cual suena lógico porque son datos que son muy chicos hacia acá y muy altos hacia acá, se compensan. Vemos que su desviación es alta porque los valores son, el 1 está muy alejado del 16 y el 31 también está muy alejado del 16. Y pues la varianza también es alta y podemos ver que no existe, el NA significa not available, o sea, no existe la moda. Ahora, cambiamos a otro conjunto de datos que es este. Podemos ver que todos son unos o todos son 31. Podemos ver que el promedio es muy parecido al anterior porque se compensan, pero la desviación es mucho más grande, lo cual significa que los datos no se parecen al promedio. Aquí porque los estamos viendo, pero en realidad eso nos indica que si, por ejemplo, tuviéramos un millón de datos, tuviéramos esto, pues nos indicaría una desviación muy alta de que este promedio no es muy confiable. Lo mismo que la varianza, podemos ver que la moda es 1, pero pudo haber sido 31 en un momento dado, porque casi son el mismo número de elementos. Y bueno, también podemos ver lo mismo con lo que son el coeficiente de asimetría, es decir, si los datos están cargados para un lado o no, en este caso, están más o menos centrado. También lo mismo acá. Y la cortuosis, pues las frecuencias se cargan hacia ciertos lados. Aquí en este caso la cortuosis también tiene un valor más pequeño. De nuevo, cambiamos a otro conjunto de datos. Aquí todos son unos. Podemos verlo desde los indicadores máximo 1, mínimo 1. Si todos son iguales, significa que su mínimo y su máximo son iguales. El promedio obviamente es 1, la mediana obviamente es 1. No hay desviación porque todos son iguales. El rango es 0 porque es de un mínimo valor, variante 0 y la moda es 1. Estos datos obviamente se convierten en 0 porque nada más existe un solo valor, no hay ningún tipo de sesgo hacia alguno de los lados. Este otro, por ejemplo, podemos ver que tiene el mismo promedio que los muy parecido. La desviación es un poquito más grande. La moda, cómo cambia. Lo cual indica que hay más valores de estos que de estos. Entonces, eso influye a la hora de los valores. De este lado, pues pasa lo mismo. Lo interesante en esta hoja es de que ustedes puedan ver cómo son los datos. Por ejemplo, aquí en este, es el mismo rango que los anteriores, pero el promedio, podemos ver lo que es muy bajo. Lo cual significa que la mayor parte de los valores son bajos. Si a la mitad es 1, significa que buena parte de los valores son 1. La moda, vemos que es 1. Hay una varianza muy grande, significa que están muy lejos del valor promedio, que es 2.93. O sea, si nosotros decimos que el valor más frecuente es 3 es falso, porque la desviación es alta. Eso podemos verlo también en las gráficas. Entonces, lo interesante es que ustedes lo que verían normalmente serían estos reportes. Y a partir de estos reportes, ustedes se imaginan cómo serían estos datos. Datos de prueba, esa es la idea. De que ustedes, datos de prueba y datos no agrupados, es simplemente para que se den una idea de cómo se hacen las cosas. Aquí en datos no agrupados, lo que intenta es mostrarles cómo se obtendrían las operaciones sin necesidad de las funciones de Excel. El máximo, pues simplemente se ordenan los datos. El mínimo, pues lo mismo. La sumatoria, pues simplemente se agregan los valores, el contrao, se conteo. El promedio, pues es una división entre uno y otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por último, para terminar este tema, tenemos que ver que no siempre los datos no los van a dar ordenados, sino muchas veces los datos no los van a dar en agrupados. Es decir, de esta manera. Por ejemplo, aquí yo tengo los datos. Tengo el primer rango de datos de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11, de 12 a 15, de 16 a 19. Lo que te dice aquí, en la frecuencia, es que hay 15 personas que están entre 0 y 3 años, 17 personas que hay entre 16 y 19. La marca de clase, recordemos, es el valor que está en medio. Suma los dos valores y lo que está en medio, esa es la marca de clase. Frecuencia es el número de elementos en cada conjunto. La frecuencia acumulada es igual como se saca en otros casos. Simplemente se van sumando los elementos. La marca de clase por la frecuencia. Y bueno, esto te va a servir para que obtengas aquí en esta parte la media aritmética, que es esta fórmula, que es la sumatoria de la marca de clase, que es esto, por la frecuencia absoluta. Es decir, esta frecuencia por la marca de clase. Si se fijan, son la marca de clase por la frecuencia absoluta. Son estas dos. Aquí en este caso, recuerden que aunque aquí te muestre un 2, en realidad, tienes otro valor. Recuerden que Excel, una cosa es lo que te muestra y otra cosa es lo que guarda internamente. Entonces, bueno, tomen en cuenta este tipo de cosas. Bueno, este da 22.5, porque en realidad este no es un 2, es 1.5. El total de datos, la moda, aquí viene la fórmula, tiene que ver con las clases. La clase modal es aquella que tiene la frecuencia más alta. Aquí podemos ver que la frecuencia más alta es la que está en azul. Lo mismo más abajo que viene lo que es la mediana, está en la clase azul. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 76 muestras, 76 personas en total en esas clases. Entonces, 76 sobre 2 es 38. Si nos fijamos en la frecuencia acumulada, el 38 estaría aquí, que es donde podemos calcular cuál es la clase mediana. ¿Sí? Eso les va a indicar, por medio de los valores, cuál es la clase mediana, cuál es el límite de la clase mediana y todo lo demás. De nuevo sacamos lo que es la varianza con los valores anteriores. Aquí vienen las fórmulas y cómo la desviación estándar. El significado es exactamente el mismo que nosotros podemos ver en otros casos. Es decir, nosotros lo que podemos tener es siempre la media aritmética, el valor más posible. La moda, el valor que se repite más. La mediana, el valor que está en medio. La varianza, qué tantos hay diferencias de todos los valores con respecto a el valor más posible, que sea la media aritmética. Si la varianza y la desviación estándar son pequeñas, por lo tanto, nosotros podemos decir que la media aritmética es confiable. Es decir, realmente es el valor que es más posible que ocurra. Si la varianza y la desviación estándar son grandes, entonces podemos decir que es muy posible que nuestra media aritmética no sea confiable. Simplemente es una referencia, pero no es lo más posible. Rápidamente, les voy a mostrar otro caso. Estos son datos agrupados, si se fijan. Ese es de un reporte de San Luis Potosí. Por ejemplo, te dice que entre 15 y 19, ¿cuántos nacimientos por grupo? Podemos ver que la clase modal para 1990, la clase modal fue entre 20 y 24. Es decir, la mayor parte de los que tuvieron hijos fue en esa clase. Habría que hacer las divisiones para decir cuál sería la clase de la mediana y todos los demás cálculos para que ustedes pudieran sacar. Todos estos son, bueno, estas son relaciones. Vienen en el material todo esto. Pero es interesante porque te da perspectiva de los valores. Por ejemplo, aquí son las poblaciones de San Luis Potosí para ciertos años. Todos estos son datos agrupados.